El proyecto El proyecto Que va encaminado en educación, deporte y cultura Y ahorita lo estamos iniciando en el ámbito de bachillerato Pero lo vamos a llevar también a nivel secundaria A nivel primaria Entre todas las Públicas y privadas de las escuelas En nuestro Córdoba y la región Que los niños carguen las maletas De hacer esa interacción El deporte y la cultura es muy importante Para hacer este cambio social Estamos trabajando cerca de la gente Y con grandes promotores del béisbol Y de todas las disciplinas apoyándolo en todo lo que se pueda Y de todas las disciplinas apoyándolo en todo lo que se pueda